Hay individuos que se parecen a usted o a mí, pueden andar entre nosotros y no notarías la diferencia. Los seres de otros planetas y sus naves se camuflan entre las nubes, toman forma de estrellas por las noches, toman forma de luz solar y muchas veces se observan desde ahí. Casi todas las razas tienen la capacidad de convertir su propio cuerpo en naves de luz, pero una en particular, cuando pierde su nave, van y trabajan en el reino mineral, quitando a las rocas su propia gravedad y dándole lentamente la forma que ellos desean. Lo hacen desde un cuerpo astral, energético o el nombre que cada uno le quiera dar. Entonces lo que queda claro es que cuando hay un avistamiento, es porque ellos realmente se quieren mostrar. Nadie sabe con exactitud el porqué. Lo que sí se sabe es que los avistamientos ocurren desde hace muchísimo tiempo. Existe vida inteligente en el espacio. Estamos solos en el universo. Las evidencias de vida inteligente extraterrestre son muchas. Quizás la más increíble ocurrió el 21 de julio de 1969, cuando Neil Armstrong y Edwin Aldrin pisaron por primera vez la superficie lunar. Las palabras de los astronautas dejaron perplejos a los técnicos de la NASA en Tierra. Se dice que cuando se observa a un extraterrestre sin nave, lo que realmente estamos viendo son sus mascotas. Es como si a nosotros se nos escapase nuestro perro. Sé que suena un tanto ilógico, pero ilógico es ver este tipo de cosas también. Por lo que no se puede poner lógica parados desde la ilógica. Pero es un tema del cual algo hay que decir. Porque millones de personas en el mundo alguna vez tuvieron una experiencia. Cuando digo que se camuflan entre las nubes, es porque es un hecho objetivo. Fue visto por millones. Lo mismo aplica a todo lo demás. ¿Verdad que será? Es de la olor así. ¿Qué es eso? ¿OVNI? ¿Un OVNI? ¿Qué significa OVNI? ¿Ojeto volador no identificado? ¿Qué es eso? ¿Es un OVNI? Para nosotros es un OVNI. Sí. ¿Qué tal que es una alerta para el concurso? Cuando hablamos que de alguna forma aplican antigravedad en las rocas para transformarlas en su vehículo, es porque también fue visto. Mucha gente vio platos voladores hechos de piedra. Los extraterrestres serán vistos por todo el mundo a mediano o largo plazo. Largo no creo que pase de dos años. Pero atentos. El show que veremos será real al 50%. Ya que el humano de las altas esferas intenta crear un caos con esta noticia. Con el fin de que haya un enemigo común. Y a la humanidad no le quede otra opción que unirse. En septiembre del 2006, astronautas del transbordador Atlantis documentaron la presencia de OVNIs similares al descubierto en el lado oscuro de la luna. Las imágenes son sorprendentes. Otras imágenes recientemente captadas desde la Estación Espacial Internacional muestran la presencia de objetos no identificados que ingresan y salen del planeta Tierra. Sin lugar a dudas, casi todas las misiones Apolo observaron extraños seres y objetos voladores sobre la superficie de la luna. Hasta el momento la NASA no confirma la existencia de vida extraterrestre en el universo. Sin embargo, hay miles de evidencias a las que no podemos dar la espalda. Al estar la humanidad unida y distinguir al enemigo, será la puerta de entrada para un nuevo orden que se aplicará de forma mundial. Lo que veremos serán extraterrestres reales, pero también tecnología humana. Los hostiles serán, adivinen quién. Esta es la supuesta momia lunar, bautizada así por los astronautas de la misión secreta Apolo 20. Un humanoide femenino de 1 metro 65 de altura, 6 dedos, ojos y cabellos. Al parecer, piloto de una nave nodriza que se estrelló en el lado oscuro de la luna hace millones de años. Estas imágenes vieron la luz gracias a William Ruletney, exoficial de la Fuerza Aérea Norteamericana y miembro de la tripulación Apolo 20 que llegó a la luna en 1976. Y toman vigencia gracias a información proporcionada por Wikileaks. El video fue colgado en internet y se observa una presunta nave extraterrestre de 150 metros de largo y forma ovalada. En su interior, algo increíble. El cuerpo de dos supuestos alienígenas, uno de ellos en perfecto estado de conservación. La autenticidad de las imágenes no ha sido confirmada por la NASA. Sin embargo, recientemente varios exastronautas, entre ellos Edwin Alvarez, miembro de la tripulación del Apolo 11 que llegó a la luna en 1969, confirmaron la presencia de vida inteligente en la luna. La autenticidad de las imágenes no ha sido confirmada por la NASA. La autenticidad de las imágenes no ha sido confirmada por la NASA. La autenticidad de las imágenes no ha sido confirmada por la NASA. La autenticidad de las imágenes no ha sido confirmada por la NASA. La autenticidad de las imágenes no ha sido confirmada por la NASA. La autenticidad de las imágenes no ha sido confirmada por la NASA. La autenticidad de las imágenes no ha sido confirmada por la NASA. La autenticidad de las imágenes no ha sido confirmada por la NASA. La autenticidad de las imágenes no ha sido confirmada por la NASA. La autenticidad de las imágenes no ha sido confirmada por la NASA. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.